que tal amigos espero que todos continúen súper bien para los que no me conocen mi nombre es cristian y le damos la bienvenida a otro videíto más de nuestro canal de aquí para ti bueno hace unos meses atrás estuvimos en la hacienda el lago en el pueblo de calle y tirando fotos y vídeos de la boda de joan y alejandro que va de way muchas gracias por la oportunidad y allí tuvimos la oportunidad de conocer a un tres veces campeón mundial en la rama del boxeo puertorriqueño robert rivera mejor conocido por sus amigos como cholo cholo estuvo activo en la época donde estaba wilfredo gómez wilfredo benítez bueno cuando la época estaba bien dura y todo el mundo era de esos peleadores que todo el mundo era temido pues mira robert estuvo entre ellos y fue campeón mundial en tres ocasiones nada yo quería compartir con ustedes el mensaje que le envió a los novios a joan y alejandro en el día de su boda ya que entiendo que aunque es un mensaje es sencillo pero es la pura realidad sabe que si nosotros por lo menos ahora tomáramos esas palabras un poquito más a diario entiendo que este mundo sería mucho más divertido y feliz pero nada dile robert dile a esta gente que es la que hay dile ahí lo que necesitamos es un mensaje positivo que sean felices porque la felicidad es todo y tú eres feliz todo el mundo es feliz y tú tienes problemas todo el mundo tiene problemas pero entonces se trata de esto vamos a ser felices todos y todos viviremos felices se haz feliz a tu a tu semejante darle la mano al caído y al que nunca te ha dado la mano te hace la también y verás que a ti nunca lo malo se te va a acercar punto como dios y más rivera el monstruo ese es mi mensaje y van a ser felices para siempre punto pero ahora mismo estamos aquí directamente de calle en el medio entre medio de las te porque entonces de verdad caeríamos la moral de imidia no podría llamar la atención y no duplicar este vídeo pero realmente estamos aquí en vivo a todo color puertorriqueños gozando de la primacía aquí con los monstruos de la camarografía en puerto rico llámenlo cualquier problema divorcio cuernos llámenlo que ellos van a llegar como quieran como se llama demasiado mucho futuro o sea que de momento el foto está por los ojos de eso que se trata familia en vivo todo por el puerto rico robert rivera tres veces campeón del consejo mundial que no me lo den en vida después de muerto no se puede gozar estamos gracias ahí lo tienen amigos robert rivera campeón en tres ocasiones de boxeo puertorriqueño les invito a que le den like al vídeo que compartan el vídeo para ver si este vídeo llega a la comisión de boxeo para que por lo menos de un reconocimiento a nuestro robert rivera les invito a que se suscriban a nuestro canal que es completamente gratis vamos a estar subiendo vídeos de turismo lugares para comer vídeos como este y nada de diversión para la familia para que la pasen bien y no se aburran en su hogar así que recuerden que mi nombre es cristian y esto es de aquí para ti se me cuida